Carmen Salinas lo está aplicando muy bien. ¡Ay, qué raro! Vámonos con Gloria Calzada que asegura que la edad vale pi... Anoche fue la presentación de su nuevo libro, ¿De qué se trata? Fueron grandes amigas que estuvieron ahí con ella y bueno, nos dan un mensaje muy especial. Vamos a ver. En compañía de familiares y amigos, Gloria Calzada presentó su más reciente libro titulado La edad vale pi... con el que busca que disminuyan los prejuicios sociales en torno al paso del tiempo. Me parece que es un buen momento para hablar de cómo le hemos dado importancia a algo que creo que no la tiene. Es cierto que cumplimos años, es cierto que la edad existe, es un factor que es parte de nuestra vida como seres humanos. Entonces démosle la importancia que tiene viviendo una vida plena, participando, siendo productivos, pero no lamentándonos por cada año que pasa y pensando que ese año nuevo se está llevando consigo algo que es valioso todavía para nosotros. Al revés, viene cargado de regalos. Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, fue una de las invitadas a la presentación del libro y conmovida expresó el orgullo que siente de tener una sólida amistad con Gloria Calzada. Me conmueve mucho porque es algo que sé que Gloria siempre quiso y es algo que trabajó mucho y la verdad es que el libro está increíble. O sea, ya cuando me lo mandó y lo empecé a leer dije ¡guau! Porque como lo dije en la entrevista, Gloria era una persona y la que yo leí en ese libro, la cual ya llevo conociendo de unos años para acá. Gloria ha cambiado mucho en muchas cosas y me emocionó mucho oír, digo, leer el libro. Otra de las asistentes fue Selena del Villar, quien considera que el paso del tiempo nunca ha sido una limitante, pues gracias al ejercicio se dio cuenta que lo importante son las fortalezas y las capacidades de cada persona. Y el ejercicio lo que me ha dado es esa fortaleza y esa capacidad de darme cuenta de todo lo que puedo hacer, no importando la edad. Y como dice Gloria, seguro te van a empezar a doler cosas. Ya uso lentes, siento que hay cosas que ya no son igual que antes, pero se pueden transformar a positivo. Marta Guzmán, Daniela Magún y Yolanda Andrade también estuvieron presentes para apoyar a Gloria Calzada. Totalmente, la edad está en la mente, la edad está en la actitud y pues de eso dijo Gloria un poco de lo que se trata el libro de ella. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Yo sí estoy de acuerdo, Anita, yo creo que la edad es solo un número y lo que importa es la actitud. Bueno, pero también hay la magia de cada edad. O sea, también no podemos negar que la edad de los bebés es maravillosa, la adolescencia, la juventud. O sea, cada etapa tiene su parte positiva que es la que hay que valorar. No porque cuando creces entonces ya dices, no, lo mejor es esta edad o esta o esta. No, o sea, todas las edades son buenas, hay que gozarlas y hay que vivirlas al 100. No se puede detener el paso del tiempo, como dicen las mamás, hay edad para todo, ¿verdad, Anita? Pero el chiste es disfrutar la vida, ser felices, apapachar a los que queremos, a los que no queremos también, aunque no quieren que los apapachemos. Regalar mucho amor, yo digo. Pero bueno, está padre, hay que leer el libro, ver cómo lo plantea y cómo lo fundamenta. Y me encanta porque Gloria Calzada siempre es muy creativa, siempre está proponiendo algo. Y viene la apapachada por sus amigas que estuvieron ahí presentes, echándole porras, preguntando y recomendando la publicación. Pues ahorita regresamos, estamos en Sal y el Sol. ¡Seguimos!